En un capítulo anterior, revelamos o comentamos que Chile iba a iniciar un proceso de deportación de unos 12 mil indocumentados, de los cuales el grueso era haitianos, y que los mismos serían llevados o regresados a países como Venezuela y Perú, Venezuela y República Dominicana. Y criticamos que, como es posible, que si son indocumentados, ilegales haitianos, su país de retorno sea República Dominicana. Eso es algo simplemente insólito, contraproducente, y hablamos también de las repercusiones de eso. Pues tengo para decirles que el tema se hace peor en un punto, en un giro que nadie podía absolutamente imaginar. Y voy con el contexto. Dentro de los indocumentados venezolanos hay 60. 60 que cuando el gobierno chileno le envió las referencias a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo tajantemente, no. Esos 60 no. Aquí yo no los quiero a esos 60. 60 indeseables. Adivinen entonces cuál es el país que va a recibir a esos 60 venezolanos indeseables que ni siquiera en Venezuela les quieren. Sí, acertó. República Dominicana. Y la pregunta del millón es, a razón de qué rayos República Dominicana le va a aceptar 60 personas venezolanas que en su propio país no se les quiere. Y vamos a, no vamos a politizar esto. No quiero a nadie. Hablándome de presos políticos, de gente perseguida políticamente, de activistas que con toda seguridad supuestamente Nicolás Maduro no quiere en su territorio. No. Yo me voy más por la línea de que si Venezuela no quiere a esos 60 venezolanos es porque son delincuentes y antisociales y antisociales del más alto nivel. Piensa mal y acertarás. Ahora bien, yo vuelvo y me cuestiono. ¿Cuál fue el acuerdo que hizo República Dominicana con Chile? ¿Por qué tenemos que recibirle a Chile indocumentados más allá de los dominicanos? Porque si usted me dice a mí, no, mira, son 500 dominicanos. Pues perfecto. O sea, esos 500 dominicanos, de alguna forma, República Dominicana como Estado tiene que hacerse responsable de ellos. Pero no de haitianos, no de venezolanos. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo próximo que Chile va a destilar a República Dominicana? ¿Qué sé yo? Perros callejeros. Gatos realengos. Cuidado. Cuidado porque todo comienza con algo. Primero los haitianos. Sí, los haitianos. Y luego 60 venezolanos que Nicolás Maduro no quiere en su propio país. Pero ya que acaso República Dominicana, así como Nicolás Maduro hizo su checklist, no puede hacerlo. Preguntarse quiénes son, por qué no los quieren en su país. Tan siquiera eso. Que nosotros, muy a la ligera, vamos a entrar en esa vuelta. Pienso que ya es hora de que nuestro presidente le explique a su país, República Dominicana, cuál fue el acuerdo que él hizo con Chile. ¿Qué fue lo que él pactó? Y no está de más saber qué va a recibir República Dominicana a cambio de estar recibiendo indocumentados del vecino país e indocumentados de Venezuela. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a dar para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Bien, de los tedón. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Partido Revolucionario Dominicano. Es muy duro, es muy duro ese pleito con el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que es un error de cálculo de Danilo Medina. Si bien es cierto que no quería una alianza con la fuerza del pueblo, y esta alianza, como yo digo, entre blanco, morado y verde, da gris, si usted hace la mezcla en las cosas de colores, eso da gris, gris claro, una alianza gris. Está buena. De verdad, busquen, busquen la vaina esa que hay en internet de mezcla de colores y ustedes ven que le dará como un gris claro. Yo lo hice hace un tiempo. Entonces, yo creo que es una, que es un error de cálculo del Partido de la Liberación Dominicana. Es muy peligroso perder un aliado, que si bien no tiene mucha gravitación a nivel de votos, en escenarios de elecciones, todo cuenta. Un cero punto algo, un uno punto algo, siempre cuenta. Y máximo en escenarios como la municipalidad, donde el PLD quiere hacer un buen papel. Quiere jugar bien, quiere jugar algo importante, quiere ganar sindicaturas importantes. Quiere preservar, quiere ganar plazas y preservar las pocas que tiene. Entonces, me parece un error que está difícil de subsanar. Y en la percepción de la mayoría de la gente, el PRD sigue siendo el partido de masas más grande de la República Dominicana, aunque ya no lo sea, pero en la percepción de lo que implementó esa marca, el PRD va a seguir siendo el PRD. Gane o no gane elecciones, gane o no gane municipios, gane o no gane senadores. Es como el, digamos, el colchón del electorado. ¿El PRD o el PRD? El PRD, el PRD, claro. El PRD es el partido, lo que estoy diciendo, en la percepción de la gente. No, ya eso no es. No que sea una realidad. Oye, lo que yo dije, no es que sea una realidad, pero en el inconsciente de la gente, del pueblo, sabe que es el partido más grande y de masas de la República Dominicana. Difícilmente se le va a quitar, digamos, ese mote a ese partido. Aunque no ganen elecciones, aunque no tengan diputados, porque es tan grande el PRD y se hizo tan grande, que difícilmente se va a opacar. A mí la actitud de Miguel Vargas no me sorprende. Miguel Vargas es uno de los prostitutos más trascendentales de la política dominicana. Y se puede hacer trascendental en la prostitución. Claro. Vete a la zarazota y busca a la mejor prostituta. Y es trascendental la mejor que te cobra más y la que todo mundo busca. Eso es lo que pasa con Miguel Vargas abandonado. Que al mejor postor... Nunca subestimes al oficio más viejo de la historia. Al mejor postor y a donde más se le pueda sacar dinero, porque ese señor es más un negociante de la política que político, él va a ser. Y obviamente siempre va a hablar solamente por los intereses de él. Y ya lo dijo González Casanova, que no quiere hablar de eso, pero ya lo dijo. Gómez Casanova. Gómez Casanova, perdón. Víctor Gómez Casanova, que era su mano derecha y le olía los pedos a ese tipo. Y lo dijo ahí. Oh, pero oye esto. ¿Qué? ¿Estoyendo de eso? Digo, lo estoy diciendo porque... Esa falta de respeto a Víctor Gómez Casanova. No, pero eso es verdad. Ese hombre tan íntegro. Pero eso es verdad. Y tan sólido de condición. Eso es verdad. Para no decirle que era la mugre de la uña derecha de Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Aneudi, aneudi, aneudi. ¿Cuál quieres que diga? Pero esa es la opinión de él. Yo no voy a cometer el error histórico que cometió, por ejemplo, hay que decirlo, bienvenido Rodríguez, que pretendió venir a bajarle raya a entes pensantes. O sea, ok, él es el dueño del medio. Pero bajarle raya, bajarle raya. ¿24-7 al lado de Miguel? No. ¿De lunes a sábado? ¿Qué opine él? ¿Eh? Que esa es la opinión de él, del chaco bachatero. Yo varias veces lo vi, yo varias veces lo vi. ¿Tú lo viste varias veces huyendo de los huevos? No, yo varias veces lo vi así. Venga, compañero, pongo hacia abajo. Así, ahí, así, en una reunión. Yo ahí, otra gente ahí, ahí, así, pegaditos. Se levantaba Miguel y se levantaba el otro. ¿Quiere café? ¿Quiere café? No, decía Miguel Vargas. ¿Quiere café? ¿Quiere café? Le decían a Miguel Vargas. ¿Quiere café? No. Pero le decía a Víctor Gómez Casanova. Escucha, a donde estaban, a donde estábamos, le ofrecían café. Y si decía Miguel Vargas, no. Víctor decía, no. ¿Quiere agua? Y si Vargas decía, sí, sí, quiero agua. ¿Quiere agua, señor Víctor? Sí, sí, quiero agua. Y tú estabas con una libretica ahí. ¿Entiendes? Hay que decir, aclara, a razón de que tú estabas ahí, hay que decir que Charro era asesor político. Asesor político. No, 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 no. Ya se echó para atrás. No, yo nunca he dicho que he sido asesor político. Yo nunca he dicho que soy asesor. Que yo estuve. Tú llegaste aquí como asesor de imagen. No, 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 negativo. Tú llegaste aquí como asesor de imagen. Negativo, negativo, negativo. No, nunca, negativo. Yo nunca he dicho una mentira. Que no, negativo, wey, negativo. Que yo haya estado durante casi dos años en un círculo de poder, y eso es otra cosa, que tuve la oportunidad de sentarme con varias personalidades poderosas, eso es verdad, gracias a una persona con la que yo trabajé, y de cerquita, y varias veces, y varias veces. ¿Y tú eras de esa persona? Asesor. No, yo no era asesor. De comunicación. Yo era su asistente personal. Yo era su asistente personal civil. Consejero. No, no. Consejero. No, después, no, no, no. Su factotum. Su factotum. Su Tom Hagen. No, pero gracias a eso. Para quienes vieron el padrino. Pero gracias a eso, gracias a eso, yo estuve... ¿Tú has platicado alguna vez con Danilo Medina? Yo nunca he tenido el placer de toparme con el presidente. Yo sí, yo tuve la oportunidad de platicar con Hipólito. Lo he visto, pero nunca... Bueno, mucha gente, y escritores, y poetas, y periodistas, gracias a eso. Y entonces, por eso te estoy diciendo, y no te digo las cosas ya que son más personales, que yo vi, que yo estaba ahí. Ok, después de este catálogo de confesiones, ¿quién cierra esto? Mira, yo creo que Miguel Vargas ya este ha sido... es el primer paso, ¿no? Me salgo de la alianza, usted tiene un maldito desorden ahí, resuelven su problema. Pero señores, señores, bueno, es la excusa que él da. Pero lo que sí, yo estoy seguro, es que Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández. Él no se va a quedar en el barco este que se está hundiendo del PLD, que cada día tiene menos posibilidades de llegar al poder. Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández. Coincido. ¿Con alianza o sin alianza? Bueno, es interesante eso que acaba de plantear José Maracayo. La quinta pata, el charro bachatero Fernando González. No soy asesor político. ¿Cómo está? Edwin Cruz y José Maracayo Nodizantos en pie para el próximo. ULPEU.